Ok, vamos a hacer el ejercicio 29 de la tarea 8. Es un sistema trifásico en secuencia positiva, también conocida como ABC. La fase AN es 120 ángulo de cero RMS. Y la carga es una carga en delta, que es 10 ohms, J5 el inductor y menos J10 el capacitor. Se dan cuenta que la carga está no balanceada. No hay cargas, o más bien no hay impedancia en la línea, es decir, aquí no hay nada, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho. Bueno, nos piden corrientes de línea, es decir, la corriente que iría de este punto a este punto. De aquí a acá y de aquí a acá. Y la potencia que entrega la fuente, la potencia compleja que entrega la fuente, o las tres fuentes, digamos. Bueno, para eso, lo primero que vamos a hacer es encontrar los voltajes de línea de la fuente. Esto es muy fácil, es 120, que es lo que vale el de fase. El de fase es este, 120. Multiplicamos por raíz de 3 para que sea de línea, es decir, de aquí a acá. Y le sumamos 30 grados. Como vale cero, el de fase, el AN, el de línea, AB, vale 30 grados más. O sea, es 0 más 30, 30. Y para encontrar el que sigue, que es V subíndice BC, misma magnitud, pero al ángulo le restamos 120, es decir, me queda en menos 90. Y el que sigue, que es BCA, misma magnitud, pero al ángulo le volvemos a restar 120. ¿Por qué le restamos? Porque es secuencia positiva ABC. Le restamos 120, entonces es menos 210 grados. Pero esto, como no hay impedancia de línea, es decir, no hay nada aquí, ni aquí, ni aquí, también es BAB mayúscula, BBC mayúscula y BCA mayúsculas. Es decir, el voltaje que está en esta resistencia, en el inductor y en el capacitor. Muy bien, por lo tanto, puedo sacar cuánto vale IAB, por una simple ley de Ohm, BAB entre 10. O sea, hace 12 raíz de 3, 12 raíz de 3, ángulo de 30 amperes. Todo está en RMS, ¿eh? Puedo encontrar, aquí abajo, cuánto vale IBC. Pues va a ser BBC entre J5, ¿no? O sea, hace, bueno, pues hago la cuenta, y me da 24 negativo raíz de 3. Y también puedo encontrar ICA, que es BCA sobre menos J10. Hago la cuenta y me da 12 raíz de 3, ángulo de menos 120 grados. Ya tengo las corrientes de fase, es decir, las corrientes, repito, entre A y B mayúscula, entre B y C mayúscula, y entre C y A mayúsculas. Bueno, por ley de corriente de Kirchhoff, lo voy a marcar un ejemplo en azul, la corriente IAA es IAB más IAC, ¿ok? IAA es IAB más IAC. Esta la tengo y esta casi la tengo, ¿no? La puedo escribir para que la tenga así, menos ICA. O sea, se resto esta de aquí, esta menos esta, ¿no? Y ya, yo tengo la corriente de línea. Entonces, la resto IAB menos ICA y me da 40.15, ángulo de 45 grados. También en amperes RMS. Y para IBB, otra vez, ley de corriente de Kirchhoff. Ahí sería IBA, mayúsculas, más IBC. IBA no la tengo, pero IBC sí. Bueno, las tengo las dos, ¿eh? Pero IBA no la tengo, la tengo al revés, tengo IAB. Entonces, la voy a acabar restando. Entonces, la resto como IAB. Tengo IBC. Esta de aquí es esta de acá, pero negativa. Y IAB, pero esa es la que tengo acá, ¿no? Entonces, pues, hago la cuenta. Hago esta resta de IBC, que es la que está acá, menos la que subraya ahorita en azul. Y me da la fabulosa cantidad de 60.47, ángulo de, menos 170.1 amperes RMS. Finalmente, ICC, ley de corriente de Kirchhoff, sería la suma de ICA más ICB. ICA la tengo, ICB la tengo al revés. ICA menos IBC. Hago la cuenta, ICA menos IBC. Aquí está, aquí está. Hago esa restita y me queda 36 ángulo de menos 30 grados, todo en amperes RMS. Y, pues, es lo que me piden. La respuesta, oye, no te vayas. La respuesta es amperes RMS. Amperes RMS. Amperes RMS. Ya estuvo. 40.15 ángulo de 45, 60.47 ángulo de menos 170.1 grados. Y, 36 menos 30 amperes RMS. Para sacar la potencia compleja de la fuente, necesito el voltaje, por ejemplo, para la resistencia, ¿no? El voltaje que está en las terminales de esa resistencia y la corriente que fluye por esa resistencia, que es IAB, ¿sale? Pero conjugada, ¿eh? Por definición. Más el voltaje que está, digamos, en el inductor, ¿no? Por ir en orden. BBC y la corriente que fluye por el inductor, pero conjugada. Y lo mismo para el capacitor. Conjugada. Hago de manera individual cada uno de sus cálculos. Todo lo tengo, ¿eh? BBA, BBC y BCA. Y las corrientes que saqué por pseudoré de Ohm. Nada más, acuérdense de conjugar. Se conjugan cambiando el signo del ángulo cuando lo tengo en notación polar. Es decir, para el caso de IAB, conjugada, sería 12 raíz de 3 ángulo de menos 30, ¿ok? Si fuera en notación rectangular, nada más se cambia el signo de la parte compleja, ¿verdad? Bueno, si hago los cálculos de cada uno de ellos, me queda 4320, que es la resistencia, J8640, que es el inductor, y el capacitor me da menos J4320. Y bueno, esto me da 4320 más J4320, todo esto es en BAE, porque es potencia compleja. Y si lo quieren pasar a notación polar, es 6.109 ángulo de 45 grados KBA. Creo que así viene su tarea. Y este es el 829. Bueno, si se dan cuenta, es un poquito de talacha, pero es sencillo, probablemente.